Nuestro cantón Jipijapa comprende 142 instituciones educativas de las cuales está la zona rural. Los estudiantes fueron escogidos tanto de la zona urbana como de la zona rural. Cada uno de estos estudiantes se merece que tenga este instrumento para poder estar avanzado en la tecnología. Señor alcalde, muy agradecida a nombre de la dirección distrital. Muchas gracias. Pero ese anhelo y ese compromiso que adquirí el día de ayer, hoy lo quiero ratificar con ustedes. La entrega de tablets para los mejores estudiantes del cantón, de todos los colegios fiscales de Jipijapa. Ha habido una coordinación con el distrito. El listado lo entrega la dirección distrital. Yo lo que hago es respetar ese listado, invitarlos, notificarles para que en un acto como este, hoy día podamos hacer la entrega de las tablets para los mejores estudiantes de Jipijapa. Y esto lo vamos a hacer todos los años, hasta el término de mi periodo. Todos los años vamos a tener este tipo de actos. El reconocimiento a los jóvenes estudiantes por su capacidad en entrega de algo importante para ustedes. Tómenlo como una herramienta de trabajo. Esa es la finalidad que persigue el GAN municipal. Una herramienta de trabajo entregada a ustedes. Pero la satisfacción mayor que debe tener el estudiante, y esa satisfacción también la tengo como alcalde de esta filada, como representante de ustedes, de que se valore en este acto la capacidad de los estudiantes, la entrega del estudiante a nivel de estudios. Eso va a permitir que el día de mañana nosotros tengamos profesionales de valía, que entreguen su aporte en los diferentes estamentos a esta comunidad necesitada de mujeres y hombres, que irrumpan en el escenario político de la provincia y del país para cambiar la situación que vivimos.